Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a Usainver A un nuevo capitulín de En el Futuro con Zarpy y Lamaos Y bueno chicos, rápidamente les digo, crafteo una hecha de diamante, aquí está Rápidamente vamos a craftear un par de cositas Uy, eso es un vampiro, vale ¿Lo mato? Lo mato Vamos a ver de matarlo, no sé si funcionará Escuché que se desconectó algo, así que voy a hacer una Uy, mira, con lo difícil que te salga Voy a hacer una pequeña prueba de grabación ahora Y vuelvo con el episodio Vale chicos, no pasa nada Bueno, si pasa, pasa Vale, el tema Voy a ir a recolectar madera con el nuevo hacha que me hice Para los que no hayan visto el capítulo anterior muy mal Hoy voy a estarles mostrando un par de cositas de la casa La casa que más o menos terminé de hacer Pero primero voy a talar un par de árboles Porque necesito madera de Creosot Ustedes no vieron nada, eh Estuve haciendo unas pruebas Pero no sabía que se borraba todo el árbol cuando usabas el hacha en creativo Pero bueno, ahí estamos Vamos a talar estos arbolitos Que no cuentan nada aquí Veo que la contaminación está cada vez más cerca Tuve que limpiar un montón de contaminación Que ustedes no vieron de una parte De la parte derecha del bosque Y de otra parte más Que no cunde Ahora lo que vamos a hacer en este episodio Porque en este episodio Nos iremos al end Chan, chan, chan Y nos iremos a A la nueva dimensión posiblemente O al nether No lo tengo muy seguro Todo depende de cómo vaya El episodio No obstante Haré un especial Porque me veo obligado, no por otra cosa Recolectando cuarzo y recursos en el nether Cosa que va a estar bastante larga Bastante ungida Y me dijeron que esas cosas que son tan largas Las hagan directo Obviamente todos estos episodios van a ir como en estreno Este también Pero este va a ser un especial Cinco horas No, dos horitas recolectando recursos Porque no doy a los límites Y para lo que llevo jugando No da Igual fuera de cámaras Hago un montón de trabajo que ustedes no llegan a ver Investigación Todas las cosas que requiere una serie de mods Y más de este tipo En episodios anteriores Crafteamos Esta máquina de acá Que no le daremos uso en este capítulo Que en cuanto reúna las piezas Ya haré tanquetas Y toda la bola Pero también En el episodio que viene Haré una gran refacción de la casa Cambiaré todos estos bloques Lo cual Llevará su tiempo Lo sé Pero Estoy preparado Estoy preparado Uy Menudo lagazo Llevo comida Sí Como les dije Voy a guardar esto bien No sé dónde estoy guardando esto cada vez Me presuponía que lo estoy guardando con el extra ¿No? Sí Muy bien presupuesto La mouse El tema ¿Por qué lo guardo con el extra? Porque cuenta como Moda aparte Sí Y además Si Silver Chariot Se nos va Puedo utilizarlo ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos a improvisar Que este es un arco Cargo las balas ¿What? ¿Por qué? Bueno No importa Cargo las balas A esta No sé qué No sé qué apreté Y menos mal que no lo sé Porque capaz de liarla Nos vamos arriba A ver si esto está cargado Como para irme para arriba Está cargado Vale El tema Lo que vamos a hacer ahora Es mierda No Me olvidé de Traer la madera de Creosota No pasa nada No vamos a llegar ni en pedo Porque tengo solo un cubo Ahora tengo que volver a bajar Lo que significa Y encima la voy a hacer mal Y si lo hago Así lo voy a hacer Con palos Y a tomar por culo Lo que voy a hacer ahora Son vallas ¿Para qué vallas? Para que vallas A donde vallas Lleves una valla Siempre se los digo chicos No Voy a hacer vallas Para subir a todos los Los volumes Que tengo en la parte Debajo de la casa A la casa Y viceversa Y a todos los lugares Que sean parecidos A la casa No Y a la casa nada más Para poder verlos Apreciarlos Y además que no estén Debajo de una De una pared Voy a empezar esto así Esto ya lo grabé Y nada Y me mató del dragón Y perdí todo Y dije Bueno Vuelvo a grabar Para algo tengo Para algo tengo Carpetas y carpetas De salvaguardador De minecraft Saben Que ustedes no lo ven Pero este pack de mods Está multiplicado Un montón de veces En mi sistema En la computadora Así que No pasa nada Lo hago doble Porque aquí va a haber Otro piso Más o menos Y no es tanto problema Voy a hacer así esto Porque si no No me van a alcanzar Las vallas Y voy a completar Con bloque Vale Porque si no Primero que voy a tardar Mucho tiempo Yendo a recolectar La madera Y no quiero perder Tiempo en este episodio Porque El end Es medio chungui Y no me da para Para Vale Por cierto Puse esta puerta Es una Blast Door Que Es como Una puerta De blast No se que es blast Pero aquí esta Vale Este es el crafteo Dos de obsidiana Dos puertas de hierro Esta es la skin del pack De texturas Un pistón pegajoso Y cuatro policarbonatos Que ya vimos En episodios anteriores Como utilizarlo Ahí he puesto Una red de energía Sacada del creativo Que todavía no lo vimos Pero es necesario Para esto Y no se puede craftear eso Y esto es cristal Después cuando obtenga La nueva red La pondré Una red Que no podemos conseguir Ahora Pero yo quería Tener esta puerta Y poder acceder A mi casa Voy a llevarme Una de estas pistolas No esa No esa En particular Voy a llevarme Una pistola Crafteada Por mi mismo Voy a utilizar Ahora Esta piedra Voy a sellar Lo que viene siendo Esta parte de adelante Y voy a dejar Que las criaturas Vengan desde abajo Hacia arriba Como debe de ser Como debe de ser Porque es muy raro Que vengan de arriba Hacia abajo Aunque en minecraft Todo puede pasar Ya les dije Ah por cierto El otro día Estaba viendo Creadores Un creador de mods De código En minecraft Creo que era el Del Grimores Gaia O alguno de esos mods Que agregan Bichos y estructuras Su Madre Por youtube Su madre El trabajo Que es Hacer códigos Y Esto es minecraft Que cualquiera Se puede poner A hacer un código No hay que ser un erudito Pero A mi me llamó la atención Porque los juegos de rol Y toda esa bola Que son juegos Como más Especializados Y que le dan A los jugadores Un montón de opciones Tienen como Ese trabajo Pero multiplicado Por mil Saben Porque es todo El detalle De acá Y esto de allá Y me dejé Las herramientas abajo Muy bien la mouse Y es como Puff Saben No No se me ocurre A mi Estar haciendo eso Vieron Ganas de ponerme A A estudiar Programación Pero Tengo que cambiar Un par de cositas En mi vida Como tal Para poder Decidirme A ir otra vez A la universidad ¿Vale? Por cuestiones de tiempo Y más que nada Familiares Macro ¿Vale? Así que Aquí ya pueden ir subiendo Los bichos No se porque lo hacen Pero van a ir subiendo De a poco Voy a cerrar Voy a cerrar eso Sin mi puerta Y nos va Vale Porque esto Tiene que tener sonido ¿No? No tiene sonido Pues bueno No tiene sonido En minecraft En minecraft Si tiene sonido No se porque eso Perdió el sonido O que se yo Pero bueno Nos vamos Al end Que está En aquella dirección Yendo hacia abajo Perfecto Eh Por cierto Voy a cargar la pistola ¿La cargué? ¿Yo la pistola? La voy a cargar primero Con balas normales Vale No se que es ese inventario Que me parece Pero bueno Lo voy a cargar con balas normales Por si necesito Destruir Uno de los cristales Del end Y después voy a utilizar Estas Cartuchos HE La diferencia Entre dos cartuchos Es que Esto es como Un arco Sin caída Con las balas normales ¿Vale? Esto lo tiro Y como Tengo poca comida Lo cual no me gusta nada Voy a llevar un poco De comida Aunque creo Que tengo pan En Creo que tengo pan En En el inventario Así que no importa Vale Nos vamos directo Hacia el end Importante Ya estuve en el end Obviamente Ya hay lo que tenía que hacer No me preocupo Por nada más Es más Voy a quitar esto Para cuando acceda Al inventario No tener lag Y poder pelear Contra el dragón Bien Dos problemas Se pueden presentar El dragón Empuja más De lo normal No sé por qué ¿Vale? Empezamos así No tengo ni putañera idea De por qué El dragón Del end Empuja más Pero empuja más Segundo problema Importante No sé Cómo se va a hacer O sea Sé Que con los mods Que tengo Se puede originar Una dungeon Un botón de reseteo Y no sé Cuántas cosas más Lo sé No tengo ni idea Cómo lo vamos a hacer Hay un pack de mods Que tengo muchísimas Ganas de jugar Yo les dije ya Que iba a ser Series de mods En la 1.7.10 Hasta que acabaran Los mods que quiero hacer Y después nos ponemos Con packs de mods Más nuevos ¿Qué pasa? Hay un pack de mods ¿Vale? Que tengo muchísimas Ganas de jugar Que es un pack de mods Que yo le hice A un compañero Que al final Nunca lo jugó Pero mientras Lo estaba haciendo Me di cuenta Que tenía Un potencial Enfermo O sea Enfermo No solo porque Estaba bueno Y tal Sino que Los bichos Que tenía Un solo mod Pero este era 1.12.2 Un solo mod De ese pack de mods Era tan bello Tan Bello En serio Bello No hay otra forma De verlo Bello Que Que me dieron ganas De jugarlo En serio Así que Posiblemente Paralela a esta serie Hago otra serie Y ahora que tengo Un poquito más de tiempo Ganas Porque Ustedes saben Que La vida De un youtuber Es Entre Melancolía Suspenso Y emoción Vale Y Lo de Melancolía Me cago En los ojos Vale Una pequeña Pausa Y Vale Ya estamos De vuelta Fui a buscar Los ojos De Enderman Ponele Vale Descontaré Los ojos De Enderman Y El polvo De Ender Cuando llegue A casa Vale No lo saqué De creativo Porque no tenía Ganas De volver A la casa Nos vamos Que puede pasar Aquí Grandes inconvenientes Esperen A que Cargue un poco El terreno Que me deje De dar Este abrupto Lagazo Que da Cuando caes A una nueva Dimensión Vale No se si El End Esta Predefinido Antes de que Tu lo abordes Vale Ya esta el dragón Antes de que Tu lo abordes Te escucho Me pega No me ha pegado De huevos Vale Cristales Voy a utilizar El arma Para esto Miren Pique Me han salido Dos Pero me cargue Un cristal Uy Todas estas Plantitas De Enderpearls Que ustedes ven Les parecen Hermosas Y que se yo Nos las vamos A llevar Creo que La bala No cuenta Te cuenta La bala Si estas Muy lejos Ok Y aqui Viene el problema De que Nos podemos Caer por el dragón Vale Me bajo Esto lo voy a tener Que estar haciendo Constantemente No quiero mirar A los Endermans Vale Listo Ahora el de alla No quiero mirar A los Endermans Porque ustedes Ya saben Lo que pasa Que si se me Vale Voy a esperar Que pase El dragón Porque Me espero Que pase El dragón Porque si yo Cabe la casualidad De que estoy Encima de una Eso Ven Eso no puede Volver a pasar ¿Por qué? Porque el dragón Empuja mucho Y donde me tire Contra el borde Estoy muerto Ok No puede pasar O sea No puede pasar Tengo demasiadas cosas En el inventario El reseteo De la vuelta Va a dar lag No quiero volver A empezar El mundo Esas cosas Me pegan Y taque cual Así que Hay que tener Sumo cuidado No se donde fue El dragón Pero mientras no este Yo contento Estuvo nervioso Vosotros cuidadosos Vale No se porque Caigo siempre En el fuego Lo bueno es que No tenemos caída Daño por caída Voy a pasar El dragón otra vez No quiero que me pegue Viene por mi Subimos No pasa nada Listo Otro más Sabemos en que dirección va Sabemos que se alejo Lo suficiente Como para que no Los detecte Vale Listo Uno más El problema es que Las explosiones De a poco Me están haciendo Pupa Después va a ser Esperarlo Darle un manejazo Volver a esperarlo Darle otro manejazo Y así sucesivamente Miren 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 ¿Ven lo que empuja? No es idea O sea No es idea mía Está empujando Más de lo que tendría Que empujar Este magnífico Ser De la dimensión Del end ¿No? Vale 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 Reventado No creo que queden Muchos más O sea Queda uno allá Es que Es impresionante La cantidad que son Normalmente me tocaban Le quiero dar un espadazo Me voy a morir De hambre Esperen Siete panes Tampoco muchos Pero Algo es algo Vale Comemos No necesito Pociones de regeneración De vida Como ustedes pueden ver Porque la armadura Aunque sea la básica Aguanta mucho Cuando Estemos Me voy a cambiar De armadura Eso sí Vale No sé por qué Le pego eso Al dragón ¿Ven como empuja? No sé si es que El dragón Siempre fue así No No me acuerdo Que fuese así Che no me estoy Así me estoy regenerando Es que me olvido Que en la 1.7.10 La regeneración Es muchísimo Más lenta Además Acabo de obtener Un punto por De armadura Creo De defensa ¿Qué es esto? Modores Tenemos sores Hasta en el end De ese mod Uno Hay una cantidad De endermans Y creo que no hay más Vale Ese Que pase Pues me pega O igual Vale Creo que no hay más De esos Chucutrulos Vale Me puedo Dedicar 100% A Tikarigeda Que dicen que es una dragona ¿No? Pero bueno ¿Cuánto les quito? Por disparo Pues nada ¿Qué dicen? Vale Por atrás Joder Las balas son muy lentas Ostras Uy bueno Tengo que esperar Que se me acerque Por delante ¿No? Vale Balas Ya las gaste Vale Tengo que cambiarme Las balas Vale Perfecto Tardo mucho Cabrón Ven aquí Ven aquí Si tienes Los cojones Vale Le pego No Es que Siento que Las balas Estas Bajan Vale Va No le pego Ni un huevo Vale Ven aquí Toma Toma Le saco Buena cantidad de daño Cada vez que le pego El tema Vas a pegarle Vale ¿Le pego? Pues Toma Le saco una mierda Con esto Pero bueno Es cuestión De Perseguirlo Que nos mate ¿No? Vale Y creo que le pego Un enderman Y por eso Está en carabereado Con él No sé No sé Vale Ven aquí Cabrona A ver si me quedo quieto A ver A ver A ver A ver Viene 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 A ver Igual Afilado Me Contra este Bicho Vale Creo que Miré Un enderman Vale A ver Si lo puedo Cabrona Bueno Ya vemos Que las balas No es el mejor Mestre Para matar A un dragón ¿Saben? Esto va a tardar Lo suyo Tampoco quiero Que se me vaya Hay un enderman Ahí arriba Tampoco quiero Que se me vaya Voy casi La cuarta Parte Creo Vale Aquí viene Ven aquí Ven aquí Ven aquí Dice que quiere Dice que quiere Dos golpes Se llevo ahí De gratis Mira Me llevo esto Y no tengo espacio Para la semilla Que horror Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Querida Ven aquí Que tengo Lo para ti Voy a sacar las balas Me cago en todo Vale Estoy apretando Vale Vale Perfecto No sé por qué no ha bajado en todo este tiempo a matarme Pero bueno Pero bueno No pasa nada No pasa nada Se va Se va Se va Vale Quiero Que venga de frente Y descargarle el cargador entero A ver Bueno Ven Chiquita Chiquita Vale 1,2,3,4,3,4,3,4,6,7,8 Ya no tengo balas Creo que vale R2 Le bajé al 50% la vida Lo cual está bien Muy bien Muy bien Vale Acabo de ver un Enderman Que se va a venir hacia mí al hilo Vale No sé Ahí viene 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 Vale 72 de vida le quedan Saco 30 y pico por golpe 3 golpes más O 2 Como se dé Eh Esta vista ¿Qué le pasa? Si estoy aquí Ven a mí Ven a mí Chiquita Voy a empezar a ver Después se los cuento Esperen que estoy concentrado Tratando de matar al dragón más fuerte Que tiene el juego O el más resistente Por lo menos Porque no me pega casi nada Con esta armadura Vale Que necesito la otra Sí, lo sé Pero Es más fácil que matar a un Wither El tema es que tiene que bajar Para pegarte ¿Vale? Aquí viene Quieto 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 Ven Ven No 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 Mucho molesto Quería que los Zonderman Dejase de molestar Me voy a quedar aquí quieto Porque creo que es la mejor forma De atraerla Miren ¿Ven? No, no, no Ahí, ahí Eso, eso, eso No, no, no ¡Dragona! Vale Tranquilo No pasa nada Ahora vamos No pasa nada ¿Esto dragón? ¿Qué es eso ahí arriba? No sé Vale, viene, viene ¡Viene, viene, viene! ¡Uno! ¡Todo uno! Un golpe de Cis... Bueno, sacó menos De lo que De lo que aparentaba la empada ¿Cuánto saca esta empada? Posición Strike Drive Y... 20,5 de daño de ataque Igual es un poco ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le están persiguiendo a los Zondermans! En realidad ¡Le están persiguiendo! Pero bueno Vale A ver si por topetazo de... ¿Esto Zondermans no me ataca? Ah, sí, sí, sí Me ataca, sí, me ataca ¡Todo! Bueno, de aquí me voy a llevar un montón Debo tener peso Vale ¡Ven aquí, chiquita! ¡Ven! ¡No pasa nada! Que aquí te teo la manjo Toda esta cosita pa' ti ¡Vamos, ven! ¡Larazo! ¡No! ¡Ah! ¡Catona! Le pegué un Enderman creo que ahí Vale, no sé dónde está Ahí está Tiene menos vida Vale, tiene menos vida El tema es que Que baje Es un lodo Vale Vale, viene, 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 viene ¡Adiós! Sí, creo que ataca A ver Creo que lo están espantando Estos cabrones Voy a llevar esto Porque esto a la larga Me sirve mucho y Vale, viene ¡No! ¡Ay! ¡No! 53 de vida Esto va a ser largo y doloroso Los Enderman que no la dejan de perseguir Tú te mueres Te mueres Si este Enderman está más duro Me parece Vale Llevo esto Ven aquí Chiquita, chiquita Ven aquí ¡Ah, uno! Bueno, uno 35 de vida Ahora queda Está mal Tengo hambre Bien Bien Vamos Pequeña Que yo sé que quieres Ven aquí ¡Dos! 22 de vida Joder Porque no dura este bicho Uno muerto Yo de paso le voy a Le voy limpiando los parásitos A ver Vale, uno por aquí Vale No está nada Está un toque ¿Por qué siento que la espada cada vez pega? Menos, menos Vale Ahí viene ¡Ah! ¡16 de vida! Vale, otro Enderpeg Vale Quitamos esto Tres Enderpeg's más Ahí está Ahí viene Este por ahí es el último golpe ¿Eh? ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡No me hagas desearte! Vale Bien Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene ¡Ahí viene! ¡Ostras! ¡Qué importación! ¿Viste? ¡Súper importante! Vale Y una armadura de dragón ¡Eh! 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 ¡No, eh! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Que quede encima! ¡Ah, madre! ¡Vale! ¡Ah! 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 Ahora vengo, chicos ¿Eh? Y unos pantalones Que la mar de guapos Ahora vengo Vale, chicos Estamos de vuelta Se generó Encima de mí El portal No sé Si voy a tener La recompensa Vale No tengo puesto Los pantalones De dragón De alien Por eso no puedo trepar Vale ¿Dónde murió Esta Impresionante Dragón Ahí está El portal Quiero pensar Que las cosas Están alrededor Del portal Que no se fueron Al carajo Vale Ahí experiencia Por lo menos Está el Dragon Core Y dónde está Mi recompensa ¿No? Porque Esa es otra cosa ¿Cómo agarro Yo esto? O sea Vale Voy a despejar El inventario Porque me pareció Haber visto Que las cosas Se metieron Dentro de Dragon Core Igual Voy a poner Bloques Que no tengo Una mierda De bloques Pero bueno Ah no Los chupa Los chupa Los chupa Los chupa Vale Dragon Core Como que chupa Las cosas ¿Vale? Se han caído Ha caído Dragon Core No sé Qué significa eso Pero bueno Ahora vemos Está como Ahí Suspendido En el aire No sé No sé Vale Vale Y también Tengo que sacar El huevo No sé Cómo Vale Esto es Obsidiana ¿No? Piedra Tengo El Dragon Herat Ahora Las cosas En el aire Paso vale vamos a hacer una cosa vale, ahora vengo vale chicos, estoy de vuelta ¿qué pasó? no sé por qué desaparecieron las cosas vi el video, vi lo que apareció aparte del corazón del dragón no hay nada más importante así que tengo la armadura de dragón de lente, de escamas de dragón de lente, que si me la quiero craftear no tiene crafteo, que es lo más importante que se puede perder ¿vale? y que es esto que tenemos aquí, ¿vale? la protección de esta armadura es grande creo que mayor a la de una de diamante que si esto me lo encanto entero, está genial y además se ve así que es súper guay ¿cómo vamos a hacer para sacar el huevo de dragón? dirán ustedes y yo les digo pues hay un truco que es el que vamos a utilizar ahora, que es sin pistón pero tengo que ver dónde cae el huevo ahí quedó vale ustedes saben que el huevo de dragón es un ítem con gravedad ¿vale? y que normalmente los ítems de cuando es 77 niveles de experiencia menor fiasco porque conseguimos más, ¿no? matando a una reina vale, esto es así perfecto, ponemos la antorcha aquí y supuestamente, según lo que leí si el huevo de dragón cae sobre la antorcha se transforma en el huevo de dragón ¿pistones para qué? ¿eh? ¿pistones para qué? ¿qué pasa chicos? eh nada no pasa nada casi perdemos el avance de todo el ca... no pasa nada eh me llevo la sender pez y la mayor cantidad de semillas de ender que pueda además de eh piedra de lente que es sumamente importante vale eh voy a agarrar la mochila eso sí voy a meter cosas dentro que me interesen muchísimo como las ender pez la armadura de enderman vale me voy a empezar a llevar por ejemplo exmite del metalurgi super importante no sé qué corno es pero es super importante hay un montón de ores les digo yo que del metalurgi que solo se encuentra en esta dimensión como el crom vale que no sé qué son pero seguro que se hacen cosas super valiosas con ellos sí ya sé me redujo la velocidad todo pero fíjense tranquilos que esta armadura no tiene propiedad de seguro la prote... a ver si me pego un enderman ¿qué pasa? me saca vida a ver a ver si lo tengo encantado al máximo esta armadura me imagino que no ¿por qué me pegan varios al mismo tiempo si yo solo le pegue a uno? a ver que este es su barrio señores se protegen entre los del barrio este no bueno no sé por qué me empezaron a pegar varios pero ya le digo que no es lo normal que lo normal es pegarle a un enderman y que se te venga a mirar a un enderman y se te venga solo ese enderman pero bueno ahí estamos señores me voy a llevar muchas de estas semillas porque quiero tener una buena plantación de enderpearls en mi casa porque son súper importantes para una enorme cantidad de crafteos ¿vale? hoy es el episodio estoy grabando el episodio del domingo el domingo grabaré el episodio de los siguientes días que no sé cuántos serán porque estoy tratando de administrar los tiempos les digo que no se pongan nerviosos si no tienen episodio de esta serie estoy tratando de administrar los tiempos como pueda entiendan que ya la serie tiene sus capítulos de Dracón tiene sus capítulos y no quiero yo no quiero fallar pero es difícil ¿saben? es difícil tratar de mantener los tiempos estuve más subumpado que lo normal en esta semana esta semanita así que nada voy a tratar de hacer lo más puntual que se pueda lo más no pasivo pero sí activo 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 con el canal esperen que estoy concentrado en otra cosa me llegó un mensajito de whatsapp de alguien que no conozco a priori pero parece que ella sí me conoce a mí así que no tengo ni idea estaba distraído por eso si a ti un fulanito te manda un mensaje y no tienes ni idea de quién es lo normal primero es preguntarle quién es lo segundo que si se siente ofendida hacer de cuenta que si sabes quién es en este caso es el B y bueno me he quedado todo ancho o sea yo sigo con la duda charlamos qué sé yo le mandé un mensaje y ahora no me lo tengo que responder no quiero entrar con empezar con bullerismos además sé cómo es la gente de mi canal así que no voy a empezar con esas tonterías pero ni voy a decir qué es lo que es charlo por un whatsapp pero le digo que la conversación se puede llegar a poner intensa en algún momento uff sí ni más conmigo mañana digo qué sé yo vale además la foto de whatsapp es una chica vale y por ser una chica uno presupondría que la tengo que conocer por por cómo me mandó el mensaje pero o sea bueno nada vamos a dejarlo así ni idea nada qué estaba haciendo ah agarrando semillas de estas cuántas tengo 31 semillas wow vale pienso tener más obviamente porque estos son enderpearls cuestan crecer cuesta que crezca después con esto sí seguiré con unas maquinitas que tengo planeadas para hacer hace bastante voy a llevarme bastante de lo que pueda y me piro para la casa que por cierto cuando spawneo del otro lado no spawneo en la casa spawneo en el spawn eso no tendría que ser así es otro error del juego y estoy hasta acá de los errores del juego vale después con el corazón este con el corazón este que se craftea nada vale con el huevo o si un zundial un huevo de dragón cover un zundial vale aquí empezamos con todo lo de dragón y que es la parte emocionante vale los créditos de minecraft ya todos los conocemos pim pam pim pam no se así que nada chicos espero que les haya gustado este episodio de en el futuro con zarpi y la mouse nos vemos en el siguiente episodio recuerden si tienen cualquier comentario o cualquier cosa suscríbanse denle like activar la campanita y hasta el próximo video chao chao chao